El Museo Escultórico Subacuático de Cancún tiene un avance de 60% en la ejecución de obras y las dos primeras esculturas están listas para ser colocadas en un lugar, aún por definir, en el Parque Marino Nacional, Costa Occidental, Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nisuc. Roberto Díaz Abram, presidente de Asociados Náuticos de Cancún, revela que se trata de la Jardinera de la Esperanza y el Coleccionista de Sueños y para el año próximo se hará la Corriente del Cambio, que tendrá entre 190 y 200 esculturas y da a conocer la posible ubicación del megaproyecto. Señala que la ubicación del ambicioso proyecto, que pretende convertirse en el producto ancla de Cancún, estaría en el área de la Recife Manchones, a 14 kilómetros de la costa de Cancún y en las cercanías del muelle principal de Isla Mujeres o en las inmediaciones de Punta Nisuc. Para esto dimos un anticipo de 16 mil dólares y todavía falta una parte igual para avanzar en este sentido. Van a ser básicamente cuatro esculturas iguales. Dos estarán sumergidas y las otras se colocarán en algún lugar para promover el museo y comenta que se necesitará una grúa de 10 toneladas para cargarlas y hacer las perforaciones y fijarlas porque, en un huracán, podrían convertirse en proyectiles contra los corales. Por su parte, Jason Taylor, el escultor inglés, señala que para finales de enero de 2009 las obras estarán listas y su colocación dependerá de las condiciones climáticas. Ya sabrán detalla que las esculturas serán de cemento y fibra de vidrio con algunas resinas para hacerlas más resistentes y tendrían un peso de un cuarto de tonelada o 250 kilos. La idea es que para finales del próximo año ya estén completas las primeras tres etapas del proyecto que básicamente consiste de 200 esculturas y el proyecto, como lo tenemos contemplado, debe llegar a 12 etapas diferentes. El también escultor y cónsul honorario de Hungrín, Quintana Roo, prevé que una vez que se abra la primera etapa del museo subacuático durante el primer trimestre del año, aumentará la afluencia. Estimamos que hoy por hoy el Parque Marino tiene un aforo de cerca de 1.200.000 visitantes en el año. Fácilmente puede incrementarse un 40% esa cifra. Es decir, el sitio sería visitado anualmente, ya con el museo en funcionamiento por 1.680.000 personas. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.